¿Te gustaría aprender cuáles son los pasos del proceso de trabajo de un electricista? Entonces, acompáñame en este video. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la electricidad? Soy Pedro Zúñiga y les doy la bienvenida a este curso de instalaciones eléctricas residenciales. El día de hoy vamos a hablar de los pasos del proceso de trabajo de un electricista, pero antes de ello vamos a definir ¿qué es un electricista? Básicamente, como todo oficio, un electricista es un solucionador de problemas. En una vivienda, por ejemplo, podemos encontrarnos con varios problemas eléctricos, ya sea lámparas que no encienden o que parpadean, timbres que no suenan, interruptores automáticos abiertos, sensores de iluminación que no funcionan o incluso aparatos mal conectados. El electricista es el especialista para resolver estos problemas, ya que tiene los conocimientos, la experiencia y las herramientas necesarias para poder dar la solución. Prácticamente, no existe un edificio que no requiera o vaya a requerir una instalación eléctrica. Por eso, se vuelve muy necesario el electricista, tanto durante el proceso de construcción como durante el mantenimiento de los edificios. Además que se requiere su intervención y su coordinación con otras instalaciones, como son, por ejemplo, las instalaciones de climatización, las instalaciones de equipos contra incendios, las instalaciones de alarmas audibles, o, por ejemplo, las mallas eléctricas de seguridad, así como llevar a cabo el mantenimiento eléctrico. El electricista también debe apegarse a las normas de seguridad, pues tanto para él como para el usuario de la instalación siempre va a existir un riesgo al estar manipulando la electricidad. Cuando está trabajando, siempre debe utilizar ropa que le cubra adecuadamente. Debe utilizar también herramientas de doble aislamiento y zapatos dieléctricos. Además, no debe portar objetos metálicos que puedan entrar en contacto con línea viva y causar una electrocución. Y como primera regla, debe desenergizar los circuitos y verificar que no tengan voltaje antes de tocarlos. Como parte del equipo de seguridad, debe utilizar siempre el casco. Debe utilizar también, de manera obligatoria, los guantes. Debe utilizar también lentes de seguridad, en especial cuando esté manipulando taladros, esmediladoras, o incluso el cincel y el martillo. Debe utilizar herramientas de doble aislamiento, en especial cuando tenga que trabajar con línea viva. Una de las responsabilidades del electricista es asesorar al cliente en el manejo de la instalación eléctrica y debe enseñarla a detectar señales de posibles fallas que puedan prevenirse. Además, tiene la responsabilidad de mejorar su proceso de trabajo día con día. Debe tomar conciencia de lo importante que es desarrollar correctamente sus tareas. Puede mejorar la calidad de la ejecución de todos sus trabajos. Por ejemplo, el uso de diferentes tipos de amarres, los sistemas de aislamiento. Debe ser limpio en su trabajo. Debe manejar adecuadamente los equipos de medición, los materiales consumibles y sobre todo las herramientas. De ahí la importancia de que conozcamos cuál es el proceso de trabajo del electricista. Es muy importante que el electricista se capacite constantemente para ir conociendo nuevas técnicas, nuevos materiales y nuevas formas de trabajo. Lo ideal es que también participe en un proceso de certificación que le ayude a inspirar mayor confianza ante sus clientes. No hay mejor forma para darnos a conocer que la recomendación de nuestros clientes satisfechos. También podemos utilizar tarjetas de presentación y volantes. Pero para multiplicar tus contactos no basta con utilizar los métodos tradicionales. Puedes hacer uso también de las redes sociales para promocionar tu trabajo. Puedes participar en páginas o en foros especializados. Si estás preparado adecuadamente y brindas un plus a tus clientes, tendrás éxito. Si quieres ser un electricista, sé el mejor electricista. Hemos visto a grandes rasgos qué es un electricista y cuáles son sus responsabilidades. Ahora, ¿cuáles son los pasos del proceso de trabajo? El primer paso consiste en la detección de necesidades. Junto con el cliente, vamos determinando cuáles son los requerimientos tanto en cuestiones de alumbrado como en contactos de uso general y sobre todo en las salidas especiales que se lleguen a requerir. Hay que tomar en cuenta también los posibles crecimientos o ampliaciones a futuro. Una vez que tenemos claras cuáles son las necesidades que se deben cubrir, el segundo paso consiste en elaborar un croquis en donde vamos a ir plasmando la ubicación de todas las salidas que se vayan a requerir, además de ir determinando los calibres de los conductores y las capacidades de los dispositivos de protección necesarios. Es conveniente que este croquis se realice a escala para que a partir de él podamos cuantificar los materiales que se van a requerir y de esa manera podamos elaborar un presupuesto de materiales. A la par que debemos elaborar un presupuesto de la mano de obra de todos los trabajos que se vayan a realizar. El tercer paso consiste en la ejecución de la obra. Debemos seguir al pie de la letra todo lo establecido en el croquis, respetando el número de circuitos derivados, la ubicación de las salidas y la capacidad de los dispositivos de protección. Si llega a existir alguna modificación por causas de fuerza mayor, debemos plasmarla también en el croquis. Al concluir los trabajos, debemos realizar el cuarto paso que consiste en la verificación física de la instalación. En esta etapa, comprobamos que se haya cumplido con todo lo establecido en el croquis y si existió alguna modificación haya quedado registrada. Además que se deben realizar las pruebas correspondientes, como por ejemplo la medición de la puesta a tierra para verificar que cumpla con lo establecido por las normas o la prueba de resistencia de aislamiento de la instalación para verificar que no existan cortocircuitos antes de energizar definitivamente la instalación. Si tu electricista no realiza todos estos pasos en su proceso de trabajo, recomiéndale que se capacite. Para ser el mejor, el electricista debe estar bien preparado y debe conocer sobre todo los principios básicos de la electricidad. Si quieres comenzar a conocerlos, te invito a que veas el siguiente video.